Hola, muy buenas, ¿cómo están gente de YouTube? El día de hoy ya estamos aquí con otro nuevo pues además de Super Mario 64, literalmente colgado, así que vamos a entrar a la cuenta de 3. Sobre el... Wonchong, no sé, Trump. ¿Está detenido? No. ¿Está rápido? ¿Está rápido, verdad? Sí. Bueno, no importa. No importa si está rápido. Lo intentaremos hacer. Y cuando digo lo intentaremos, es que todo va a salir muy mal, lo va a asegurar. Ah, no, 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 no. Yo pensé que me empujaba. Vale. Por ahora todo va bien. Por ahora. Aquí siempre es complicado. Aquí siempre hay que guardar. Un tono muy importante, guardar donde veas que tú vas a ir a cagarla, literalmente. Salta, salta, salta. Salta está muy... Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que ha sido eso. Vale, vale, vale. Veremos todo por acá. Me tocó el tiempo... El tiempo le me tocó, ¿verdad? No, 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 no. Vale, vale, vale. Ahí está, ahí está, ahí está. Está controlado. Todo está controlado. Y que en medida que no está controlado, pues está muy equivocado. Vamos, 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 sube. Ah, bueno, pues así. Así subes. El Mario Tijeras. Ah, genial. ¿Puedes hacer super salto? Sí, perfecto. Eh, sube hacia arriba. Sube hacia arriba. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, vale. No, es que lo sabía. Yo sabía que no iba a salir nada bueno de esto. Ahora ponemos a pausa. No, es que no se ve. Tampoco. Pues no, no se ve. Si se dan cuenta, puse pausa debido a que... Vamos a guardar. De hecho, puse pausa para... Porque si algunos de ustedes notan al... 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 A la pequeña bestialidad acá. Pues... Ah, genial. En serio. Otra vez. Aquí saltas, aquí saltas, aquí saltas. Vale. No. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh... Es que no puedo hacer. ¿Y si venimos a la derecha? Tampoco. Bueno. Pues no nos quiere ir a la... Ir a la derecha tampoco no nos quiere. Es que lo sab... Es que yo lo sabía. A ver. Subes acá. No, no llego. ¿Cómo quieren que yo llegue? Vale. ¿Y luego esto qué? Ah, vale. Es que no... No subes. No subes. Y aquí es justo cuando te caes. Vale. Ok. Guardamos, como siempre. Guardamos. Ok. Pero no así. Vale. Mario. Mario. Ahí está. Hay que seguir todo por acá. Cruzamos rápido, cruzamos, cruzamos, cruzamos rápido. Ok. Acá saltitos. Más alto no puede ser. Después que me tomó tanto tiempo. No, 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 no. No. Ah, qué bueno. Guardamos acá. Y... Seguimos nuestra travesía. Todo por acá. Todo por acá. Todo por acá. Perfecto. Hay que ir para allá, no, ¿verdad? No, bueno. Mejor para mí. Pues mejor para mí. Eh... Jejejeje. Vamos a guardar. No, 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 no. No hagas así eso, Mario. No me hagas eso. No me hagas eso. Ok. Esto ya no me está gustando. Esto ya no me está gustando. Ahora son triángulos. Ahora son triángulos. Y... Agarramos la amanecida. La amanecida, ven para acá. La amanecida. Y este que tiene. No. Bueno, las monedas no importan. No estamos haciendo 100 monedas, así que todavía no importa eso. Si es el modo rápido. No, es el modo lento. Eh... Vale, hay que seguir. Simplemente hay que seguir. No puedo decir más porque ya no hay otra cosa más que hacer. Más que guardar, obviamente. Ahí está. Sobre el... TH WOM. Sobre WOM. WOM. No sé cómo lo dirán ustedes, pero bueno. Así es. Así es en español. Un poco más. Ahí está. Ahora hay que entrar justo... Cuando él... Eso. Perfecto. Saltamos. Y así obtenemos la estrella... Número 4. Interesante, ¿no? Interesante. Vamos a guardar y continuar. Y sí, vamos a guardar acá. Volvemos hacia arriba. Volvemos hacia arriba. Y volvemos a entrar otra vez. Entré a las dos. Es que yo entré a las dos y se detuvo. Es que lo sabía. Es que lo sabía. No había visto... No había visto para nada la amanecida. El reloj. Todo la... Todo puede entrar en cualquier hora. Menos a las dos. Porque se detiene. Y creo que al mediodía también se detiene. Pero bueno. Esa es otra historia. Ya, ya, ya. Ya en vez de que vea un poco más de eso. Vale, entra. Y de hecho ya lo había guardado. No es para que esté tanto recorrido. Vale. Ahí está. Estamos a las cuatro. A ver si no se detiene. Seré tú también, no puede ser. A ver. Quedamos acá. A ver si no se detiene. Ya debería pasar las dos. Vale, vale. Ya pasó. Las dos. Dos. Dos quince. Vale. Con que no se detenga está bien. Con que no se detenga está bien. Vale. Sube. Ya, ya, ya. He logrado dominar ese truco. Ya luego supongo que vamos a ir adivinando más trucos. Pero bueno. Esto va para acá. Y luego esto va para acá. Ah, genial. Otro Pokémon me caigo. No. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Mario tijeras. Mario tijeras. Ok, esto así. Vale, vale, vale. Un poco más. Ponle más empeño, Mario. Ponle más empeño. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes. No, no puedes. No puedes. No puedes para nada. No puedes para nada. No puedes para nada. No puedes para nada. Es que yo lo sabía. Yo lo sabía. Yo ya estaba confiándote. Agarrando tu cariño, Mario. Y tú me fallas. Ya no me vuelvas a fallar. Aquí ya no me vuelvas a fallar. Aquí ya no. Bueno, aquí sí. Ya sabía mucho que no pasara esta parte. Genial. Ya no te voy a hablar así. A ver. A ver. A ver. Ahí está. Perfecto. No. No guardamos. Porque ya tenemos guardado algo allá. Subimos, 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 subimos. ¿Dónde está? Hacia acá. Ahora simplemente regresamos. Ahora sí, aquí hay que guardar. ¿Y para dónde? ¿Para dónde? ¿A dónde hay que ir? ¿Vale? ¿Vale? Venimos todo por acá. Ajá. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos así cuando cruce esta parte? Ok, perfecto. No. Ah, genial. A ver, así. No. No. No sale. A ver, agáchate Mario. Perfecto. Perfecto. Ahora, ahora cruza. Perfecto, ahí está. Y así obtenemos la estrella número 5. Vale, vale, vale. Otra estrella enjaulada. Es que no lo podía hacer. No lo podía hacer. En serio, no lo podía hacer. Se perdió la oportunidad. Vale. Vamos a ir por la última estrella. Y para hacerlo. Esta vez necesitamos que el reloj se detenga. Que es a las 2. O a las 4. Dime que se detuvo. No se detuvo. Vale, vale, vale. No se detuvo. Y se pregunta por qué hice esto, ¿verdad? Pues es fácil, no guardé. No guardé. Y hay que volver de vuelta hacia allá arriba. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Mira, no te levantas. Guardamos. Entramos a las 4 en punto. 4 y tanto. Pero es 4 en punto. Vale. Se tuvo todo. Sí, perfecto. Se tuvo todo. Ah, no. Monedas rojas, ¿verdad? Yo pensaba hacer el camino largo, pero... Entonces, que el camino corto está acá. No, 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 no. Tenías que explotarme, en serio. Vale. El camino corto es este. Ahora sí, aquí hay que hacer muchas maniobras. Demasiadas, diría yo. Acá van 2. Y acá van 3. ¿Qué es? No, se usted. Yo voy a guardar. Voy a guardar. Van 4. Lo sabía. Vale. No puede subir hasta allá arriba. No, es que no puede subir hasta allá arriba. A ver. Vale. Se desconectó. Ah, no. La 6. La... Vamos 6, vamos 6, vamos 6. Eh... Vamos a seguir guardando. Saltamos. Aquí conseguimos la séptima. Solamente por si las dudas. Y de ahí está la octava. Salta, 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 Mario. Salta. Es que no manches, Mario. No puede ser posible. A ver, otra vez. No tengo el peste. A ver, otra vez. Y di que te agarra. Di que te agarra. Vale, vale, vale. Aquí. Aquí. Aquí mismo hay que guardar. Y con super salto. Bueno, tal vez no con super salto, pero... A ver, sí. A ver, bueno, de hecho ya que estoy acá. A ver, así. Ahí está. La estrella número 6 de este nivel. Vale, vale, vale. Lo hemos completado, lo hemos finalizado, lo hemos finiquitado el reloj de Toko. Yo le llamaré la torre del reloj. Pero bueno, espero les haya gustado el video. Ya saben que pueden comentar, suscríbanse para más contenido de este mismo tipo. Y pues bueno, eso sería todo. Y nos veremos en un... Siguiente episodio ya cuando sea el nivel número 15 para completar el nivel 13, 14 y 15. Y luego completar las 6 monedas. Y luego derrotar a Bowser. Falta mucho, muchas cosas más por hacer. Pero bueno, espero les haya gustado el video. Y... Nos veremos en un siguiente más adelante. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!